Si digo tarjeta gráfica, seguramente piensas en algo como esto. Pero una GPU puede verse muy distinto, y tenemos que considerar que lo que vemos por fuera es solo una carcasa que está hecha por distintos fabricantes. Y por eso, una misma unidad de procesamiento gráfico se puede ver así, o se puede ver así. Pero, ok, ok, todo mundo, incluyéndome, pensamos en algo como esto cuando escuchamos la palabra tarjeta gráfica. Digo, tiene que tener un look algo gamer, pero no solo eso. Sabemos que mientras más gamer se vea, mientras más elegante se vea, o mientras más grande sea, más dinero nos va a costar. Los ensambladores tienen distintos modelos de tarjeta gráfica de la misma GPU, y tal cual. Mientras más impresionante se vea, más dinero te va a costar, a pesar de que el rendimiento es exactamente el mismo. Obviamente, la gente que quiere armarse la computadora más vistosa del mundo se compra los modelos más caros, pero los que quieren ahorrar lo más posible, compran el modelo más básico. Pero, ¿qué tal si te digo que hay un modelo de gráfica oculto? Todavía más básico, todavía más barato, pero con el mismo rendimiento. Bienvenidos a un nuevo video. Cuando Nvidia saca un nuevo modelo de tarjeta gráfica, no es este pedazo de metal o a veces plástico en el que trabajan durante un año. No, es la parte de adentro. La GPU, la VRAM, etc. Una vez que lo diseñan, los ensambladores hacen su propia tarjeta gráfica con su tecnología de ventilación y etc. Pero la GPU es la misma en todos. Estos fabricantes son las marcas que ya todos conocemos. Asus, MSI, Gigabyte, Sotac e incluso algunos fabricantes asiáticos que son menos conocidos como Palit. Que de hecho, también suelen ser más baratos. Es más, hay tarjetas gráficas de ensambladoras que probablemente nunca has escuchado en Aliexpress. Pero, ¿a qué voy con esto? Resulta que hay tarjetas gráficas de marcas gigantescas de las que probablemente no habías escuchado. ¿Y cuáles son estas marcas? Sí, seguro te suenan de algo, ¿no? HP y Dell son de las compañías de tecnología más grandes del mundo. Monitores, impresoras, laptops y computadoras. Pero, ¿estas no tienen nada que ver con las que revisamos aquí en el canal? Pues resulta que estas marcas también tienen sus líneas gaming. HP con Omen y Dell con Alienware. Es más, dato curioso. HP es dueño de HyperX. Omen y Alienware tienen todo tipo de cosas gamer. Desde ratones y teclados hasta... sí, computadoras gamer. Estas sí se parecen a las que revisamos en el canal, pero tienen pésima fama. Ya que generalmente tienen precios exorbitantes para los componentes que incluyen. Me metí a la página oficial de Alienware para ver cuál era la computadora más barata que tenían. Y en su página costaba $2,000 dólares. Si tú quisieras hacer esa misma computadora con componentes de mejor calidad, costaría como $500 dólares menos. Sin embargo, estas computadoras tienen algo muy especial, por así decirlo. Su tarjeta gráfica. ¿Por qué no crean que estas computadoras de HP o de Dell cuentan con las mismas tarjetas gráficas que nosotros compramos? No. Tienen un modelo de tarjetas gráficas que se les conoce como OEM. Tarjetas gráficas que se fabrican en masa y que no puedes conseguir por separado. Estas tarjetas gráficas no vienen en una hermosa caja, no vienen con manuales, no tienen un diseño futurista. No, no, no. Nada de eso. Estas tarjetas gráficas se consiguen únicamente al comprar computadoras enteras de estas marcas. Y curiosamente, aunque están incluidas en computadoras ultra caras, en el mercado de reventa, por distintos motivos, son las más baratas. Así es, no importa qué modelo de tarjeta gráfica buscara yo, cuando las ordenaba de menor a mayor precio, las primeras opciones siempre era una de estas tarjetas gráficas sacada de una computadora HP o de una computadora Dell. Siendo, en algunos casos, hasta 20% más baratas que las demás tarjetas gráficas. Y recuerden que estamos hablando de tarjetas gráficas usadas. O sea, si de por sí una tarjeta gráfica ya es más barata que una nueva, imagínate que todavía le descuentas otro 20%. Y ojo, no estoy diciendo que ya nadie compre tarjetas gráficas nuevas y que todos empiecen a comprar de este tipo de tarjetas gráficas. Pero a ver, si hay gente que compra tarjetas gráficas en AliExpress de vendedores ultra dudosos solo para ahorrar lo más posible. Que por cierto, si quieren un video armando una computadora ultra barata solo con piezas de AliExpress, déjenme en los comentarios. Pues a lo mejor alguien con un presupuesto muy ajustado sí decide comprar una de estas tarjetas gráficas. Porque a fin de cuentas puede ser la diferencia entre tener una 1660 o una 3060. Pero Rocky, si la gente las saca de computadoras tan caras para venderlas tan baratas, seguramente algo malo deben de tener, deben de funcionar horrible. Pues vamos a descubrirlo. Hace aproximadamente un año y medio me urgía una tarjeta gráfica. Y después de buscar y buscar mucho, compré esta RTX 2060 Super sacada de una computadora Alienware. Por un precio increíble y más considerando que en esas épocas era cuando más escasez había. Vamos a probarla en juegos y benchmarks. Y vamos a compararla con mi 3060 y una 2060 normal. No tengo otra 2060 Super como estas para compararla directamente. Pero lo único que necesitamos es que vaya mejor que una 2060 y un poco abajo de la 3060, en teoría. Claro, también vamos a fijarnos en las temperaturas. Al ser de un solo ventilador, tiene que calentarse más. Pero ¿hasta qué punto? ¿Habrá algo de Thermal Throttling? ¿O rendirá perfectamente? Pues esto fue lo que pasó. Probamos estas tarjetas gráficas en tres juegos y un benchmark de rendimiento bastante sencillo. El primer juego que probé fue Valorant, donde la 2060 tuvo una media de 310 FPS, la 3060 una media de 357 FPS y la RTX 2060 Super o EM una media de 320. Es prácticamente lo que esperábamos. Después probé Rocket League, la 2060 tuvo una media de 300 FPS, la 3060 una media de 345 y la gráfica OM una media de 339. El último juego que probé fue Warzone, donde de hecho las gráficas quedaron casi igual. Y mismo caso con el benchmark de rendimiento, donde tuvieron una media muy similar todas. El problema fue cuando revisamos la temperatura máxima de cada una, donde la 3060 de 3 ventiladores tuvo una máxima de 62 grados, la 2060 una máxima de 76, pero la gráfica OM tuvo una máxima de 88 grados. Hay que mencionar que la tenía pegada al vidrio y al ser de un solo ventilador, el calor aumenta mucho. Aún así, obviamente son temperaturas muy altas. Cabe recalcar que durante la prueba no notamos en ningún momento que el rendimiento se viera afectado. Y verán, es normal que en una gráfica de un ventilador las temperaturas sean más altas. Y sumemos que esta gráfica ya tiene un buen rato de uso. Pero hay muchas soluciones. Underbolt, cambio de thermal pads, obviamente yo no me iba a quedar así. Así que llamé a mi amigo Emiliano para que hiciéramos una de las cosas más sencillas que podíamos hacer. Cambiarle la pasta térmica. Y, obviamente, no esperábamos que ocurriera ningún milagro con la temperatura. Eso fue exactamente lo que pasó, ya que únicamente bajó como 2 grados. Y no fue hasta que retiré la ventana lateral del gabinete que la temperatura bajó casi 10 grados. En conclusión, esta tarjeta gráfica barata cumplió con lo que me esperaba. El rendimiento fue muy bueno y las temperaturas fueron altas. Desde mi punto de vista, ¿deberías de alejarte de estas tarjetas baratas solo porque se calientan mucho? No. Sobre todo porque arreglar este problema sería fácil. Es más, si quieren puedo hacer un video probando distintos métodos que estoy seguro que funcionarían. Y no cuestan dinero o cuestan muy poco. Al final, ustedes tomen sus propias conclusiones. Este video es más que nada un experimento para entretenerlos. Y mostrarles nuevas opciones para aquellos que las están buscando. El resto se los dejo a ustedes. Espero que les haya gustado el video. Y sin más por ahora... ¡Gracias!